¡Suscríbete al canal! Ahí disparó. Entre tercera y short, Maitán dio ese matabachaco. Nada más por el ruido, la pelota llevaba a distancia de cuadrangular para caer en Falcón. Y ahí está prácticamente a mitad de gradas el cuadrangular, que para Jesús Castillo es el primero porque está teniendo su primera apertura en esta campaña. No, no. Muy mal. Batazo profundo por el centerfield. No llega Otosaka. Lo bañó también. Qué clase de palo ha dado aquí Castellanos. Leinia. Contundente. Gita al centro. Vienen dos por lo menos. Sencillo y dos empujados, una anotada para Castellanos, que es ese batazo flojito. El primer picheo viene más hacia allá, o sea, a la hora pique se proyectó hacia center ride. Se hizo un swing otra vez, como tú dices, buscando una pelota bajita. Tiene tanta fuerza. Libre y terminó en Liga Independiente Kevin Baitán. Se van los corredores, el batazo por tercera. Tienen ante esta lista sin problemas. Retirado. Se acabó el sexto, gana Lara 9 a 1. Batazo profundo por la parte derecha. La bola de aire contra la pared. Clase de línea metido aquí, Turis. Pachucón hacia el campo corto. El disparo y el a otra. Dos ponchos con el slider. Siete completos. Slider. Se acabó el octavo. Gana Cardenales 11 a 1. Y está el batazo. Cuatro, seis, un aos. Seis a tres. Seis tres el doble play. Con ese batazo de Jason López. Se terminó el partido. En tres horas, nueve minutos. Seis tres el doble play. 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 Seis tres el doble play.